señores lamentablemente hay que poner los ojos en los exponentes de la música urbana que tanto gusta y que también de mi parte reciben el respaldo a el talento que se impone con algunos integrantes de ese género y voy a hablar del artista urbano dominicano el alfa quien tiene mucho talento en la música urbana y lo ha demostrado pero me preocupa grandemente de que este muchacho haya adquirido una fortuna voluminosa extraordinaria ostentosa en tan poco tiempo el muchacho tiene mucho talento que no se puede negar en día pasado le tirotearon el rostroi color azul cielo que es propiedad del alfa y todo se quedó tranquilo pensaron que eso era un asunto de buscar sonido pero no fue así resulta ser que en la semana pasada al alfa le acaban de quemar el bugatti que este había comprado recientemente color rojo red y eso debe de llamar altamente la atención nos debe preocupar ¿por qué le digo a ustedes eso señores? porque hay que monitorear sentarse con el alfa un muchacho joven talentoso con muchos seguidores que está en su mejor momento en la música urbana debemos de sentarnos con el alfa y preguntarle al alfa en qué él está metido con qué sector hizo compromisos con qué sector pactó porque para nadie es un secreto que detrás de eso hay un metamensaje eso que le sucedió al alfa no podemos dejarlo pasar porque el alfa es un influyente en la república dominicana y la clase juvenil lo sigue qué está pasando con el alfa con quién está pactando cuáles son sus andanzas y negocios cuál es la investigación que se lleva a cabo estos no son hechos aislados ni fortuitos estos hechos consecutivos tienen un metamensaje y hay algo detrás bastidores que el alfa no ha dicho es un peligro inminente que la vida del alfa corre peligro en estos momentos este muchacho debe sentarse y decir qué está haciendo con quién está hablando con quién está pactando porque a raíz de la quema de este vehículo en aguas extranjeras viene una investigación del FBI del FBI no solamente de cajón ahí viene la CIA viene una investigación de cajón en el FBI en donde la compañía aseguradora va a investigar la Interpol el FBI va a investigar cómo se produjo la quema de este vehículo porque la empresa aseguradora está hablando de un vehículo de 3 millones de dólares va a venir a hablar de un fraude y puede esa empresa aseguradora decir que lo mandaron a quemar claro entonces ahí hay una situación en donde va a intervenir el FBI claro que sí y el FBI no solamente va a dar al traste con si ese vehículo lo quemaron intencional por parte del Alfa o lo quemaron por parte de otro sector pero también va a dar si ese sector que supuestamente quemó a quien obedece la DEA nada de Interpol sí, sí, sí tiene razón lo que pasa es que la Interpol es para si lo que mandan a quemarlo están aquí en este país lo van a coger pero para llevárselo para allá peligroso en donde en donde se está hablando ahora Luca usted tiene el video del vehículo quemado que nosotros señores es cierto fue eso sucedió ahí está el vehículo quemado de 3 millones de dólares eso no es mentira eso es cierto que lo quemaron y evidencia y evidencia un metamensaje claro que todo el mundo sabe cuál es el sector que manda esos metamensajes Lucas repíteme el video por favor ahí no hay nada de inventos ese es el Bugatti de 3 millones de dólares que se comprendió el día pasado hay un sector que dice que él no podía pagar con los préstamos con el pago no pagaré está sujeto a una investigación y el FBI va a tocar esa investigación porque automáticamente la empresa aseguradora es por default que va a caer el FBI en un vehículo de esa envergadura de 3 millones de dólares y ya nosotros como dominicanos estamos preocupados por lo que se está viendo en el dembow que el presidente el hombre más pegado que representa la clase que es una clase trabajadora también que merece mi respeto en cierto sentido que no tengo nada contra la clase urbana más bien también la he escuchado pero hago hincapié en este artista urbano en el alfa de la preocupación porque me preocupa porque el alfa tiene muchos seguidores de la clase juvenil de la niñez y ese metamensaje está claro y este muchacho al cual respeto apodado el alfa el alfa nos llena de preocupación de que su vida puede estar en peligro de que quizás en el caso hipotético que hizo que hizo acuerdos con Alucentor y no lo ha cumplido es tiempo de que se ponga de acuerdo en el caso hipotético que no sabemos muchas gracias Jonathan pero desde ya si podemos decir que eso es un metamensaje claro que no es un invento y de que él es vulnerable y que en cualquier momento pueden atentar contra su vida y que le deja a esa clase juvenil a esa niñez que viene siguiendo este género el género debe de unirse género urbano y esclarecer esta situación porque le salpica el género muchachos reúnanse con el alfa y hablen con él pero encima de eso David Ortiz usted que es amigo de él siéntate varón que tú viste lo que te pasó David Ortiz tú eres el mejor ejemplo de que el narcotráfico te iba a cegar la vida a David Ortiz le dieron le enviaron metamensajes previos a su atentado a David Ortiz lo iban a asesinar y le picharon la guagua le dieron una juilla como decimos aquí y le enviaron metamensajes previos y no se llevó y a David Ortiz por poquito a punto de perder la vida en un acto de sicariato David Ortiz tú eres el mejor ejemplo y el mejor consejero para el alfa no espere que lo asesinen habla con él coño pero David Ortiz todos días todo el tiempo está metido en una vaina aconsejalo David que tú andas al lado de él pero David lo que estaba era ir saludándolo si pero David Ortiz es el mejor ejemplo para aconsejarlo para aconsejarlo traigo esto porque David Ortiz es muy amigo de la alfa y recibió varios atentados varios metamensajes previos a el tiro que le dieron es hora de recapacitar hora de meditar para aconsejarlo para aconsejarlo para aconsejarlo CC por Antarctica Films Argentina